Indutec nace como una empresa del sector de la madera. Se especializó en mecanizados en cinco ejes. Llegó la crisis del mueble, nos obligó un poco a reinventarnos. Trabajábamos con la madera básicamente con tablero, pero al fin y al cabo las máquinas de las que disponíamos nos servían tanto para la madera como para otros materiales como puede ser el solid surface, que es en el que más nos hemos especializado, con plásticos técnicos. A raíz de esto empezamos a evolucionar y nos centramos sobre todo en la parte del solid surface y empezamos a desarrollar todo tipo de productos con este nuevo material. Dentro del solid surface, sobre todo este material se conoce por la aplicación que tiene en encimeras de cocina o de baño, pero nosotros nos especializamos en revestimientos de fachadas, fachadas ventiladas. Aparte de las fachadas, evidentemente hacemos todo tipo de trabajos con lo que implica el solid. Puede ser encimeras de baño, cocinas, piezas de interior, mostradores, etcétera, etcétera, revestimientos de interiores. Ahora estamos muy enfocados con el solid y hemos empezado también otras líneas de producto distinto, como serían los plásticos técnicos o metacrilatos, todo tipo de material que sea termoformable. Actualmente tenemos dos centros de mecanizado dos rover de cinco ejes que nos permiten trabajar tanto tablero plano como tenemos una altura útil de trabajo de 250 milímetros, con lo cual cualquier pieza con curvatura también nos permite cortarla en cinco ejes dentro de dentro de estas máquinas. A futuro pues esperamos ampliar una máquina más con más altura para poder trabajar piezas con más volumen. El reconocimiento que hemos recibido de Viese pues nos viene a confirmar un poco lo que hemos desarrollado en ese aspecto, porque realmente la historia de Indutec va un poco ligada a ir trabajando con nuevos materiales y probando nuevos materiales, porque al final si nos centramos solo en un material, pues las posibilidades se van acortando. Entonces sí que es verdad que aprovechando la infraestructura que tenemos y la maquinaria que tenemos, pues si encontramos distintos materiales en los que nos sirvan esas máquinas y nos sirva el conocimiento que tenemos ya adquirido previamente, pues al final estamos encontrando nuevos nichos de mercado y más trabajo para el futuro. Agradecer sobre todo a la plantilla de Indutec, porque sin ellos este proyecto no iría adelante. Y por supuesto pues clientes que son un pilar fundamental y luego tampoco olvidarnos de los proveedores, porque realmente si no cuentas con unos buenos proveedores que te den ese apoyo que necesitas en cierto momento, pues tampoco es posible avanzar. Gracias por ver el video.